Pues buenas tardes a todos, estamos en un gameplay del Google Maps Y nada, vamos a ver que país escoge Que es broma, es broma ¿Por qué estamos en el Google Maps? Bien, porque en el nuevo vídeo del Europolens Series 4 En el nuevo vídeo, en el nuevo diario de desarrollo Nos dicen que la expansión va a abarcar el continente europeo Cosa que ya sabemos, pero que va a ocupar desde Aquí pone Estambul, pero creo que es un error visual, ¿vale? En el vídeo de desarrollo, en el diario de desarrollo se refieren a Constantinopla Desde Constantinopla hasta Brest Y yo como no sabía muy bien dónde estaba Brest, pues lo he buscado Y está aquí en la Finisterra Francesa, en la zona esta de Bretaña Y bueno, esto yo entiendo que se refiere a dos cosas La primera, que el Reino Unido no va a estar, las islas británicas no van a estar tratadas en esta DLC Y lo mismo un poco con Iberia, que yo entiendo que es lo suyo Dado que cada uno tuvo su propio DLC El Rule Britannia y el Golden Century Pero el Golden Century, como sabéis todos, no es muy apreciado en este canal Porque no fue un gran DLC, ni mucho menos Y a día de hoy sigo sin tenerlo yo, ni siquiera personalmente Entonces lo que yo pienso es que quizá deberían aprovechar para retocar alguna cosilla de España Creo que van a hacer algunos cambios a Navarra, eso seguro Pero poco más, ¿vale? Entonces en ese sentido parece que España no va a tener, ni Portugal va a tener grandes novedades Eso sí, si hay rework de la fe católica, de la religión católica, que en principio es lo suyo Eso quieras que no va a afectar a España, porque al fin y al cabo es uno de los países eminentemente católicos de esta época Así que, bueno, si se acaba retocando la fe católica es algo, ¿no? Obviamente, a mí personalmente me gustaría, y yo creo que sería bueno para el juego Que retocasen cosillas de España En tanto a que, por ejemplo, se le podrían meter más eventos Como vamos a ver en este diario de desarrollo que le pasa a Alemania, ¿no? Y vamos a echarle un vistazo Básicamente lo que nos dice en este diario de desarrollo Que uno de los proyectos de la expansión es que todos aquellos países importantes de Europa Van a tener un árbol de misiones propio De 15 misiones para arriba Y el resto van a intentar que el resto de países más pequeños Vayan teniendo árboles genéricos de entre 5 y 10 misiones para completar En ese sentido, pues los países grandes como los principales electores De cierto tamaño, podemos pensar en Bavaria, Sajonia O, bueno, más tarde otros países como Borgoña, Austria, etc. Aunque Austria es terrible, ya lo sabéis Pero bueno, para que esos países van a tener árboles de misiones grandes Y aquí les echamos un vistazo De hecho, en este diario de desarrollo nos enseñan varios El primero de todos es el de Bavaria Que está disponible para Múnich, para Landschut, Ingolstadt y Bavaria ¿Vale? Bavaria, que ya me dijisteis que se dice Baviera ¿Ok? Que me echasteis un poco la bronca en el vídeo anterior Con razón Entonces voy a echarle un vistazo a algunas de las misiones que tiene A mí la que me ha resultado curiosa es esta de aquí La de tratar con los Illuminati O lidiar con los Illuminati, más bien Supongo que es una época en la que las herejías en Europa Tenían un montón de presencia Y de hecho dan pie al germen de varios conceptos políticos Que tendrán su evolución más tarde Entre otras cosas, pues ya solo el hecho de plantear una religión distinta a la católica Es algo como muy importante a nivel social y político Así que en ese sentido es muy importante que vayan apareciendo herejías Veremos si se le da algo más de importancia a las herejías Porque como digo es algo súper importante de la época Ya no solo el hecho de que existe el protestantismo, el calvinismo El confucianismo Eso es otra cosa Pero bueno, ya me entendéis En fin, lidiar con los Illuminati, esplendor real Establecer la Oktoberfest Muy importante, chicos Para la cultura alemana Más en todas estas zonas del sur de Alemania Que ya sabéis que la cultura sureña de Alemania es distinta a la del norte Un poco como sucede en España Que hay ciertas diferencias norte-sur No solo económicas, sociales, etcétera Sino también a nivel cultural De la habla, por ejemplo El uso de ciertas expresiones Reclamar el tirol, conquistar su avia Y bueno, que todos estos países tendrán la posibilidad De formar Baviera, ¿ok? O sea, si desaparece como tal El país, pues tendrán la opción de formarlo Baviera ya tenía algunas misiones libres Y se han rehecho para reflejar su nueva posición Del comienzo de la partida Que ya vimos en el diario anterior Así que poquito más Sajonia Que dice que está disponible para Sajonia y Turingia Pues expandirse Hacia el oeste Impedir la fragmentación El bastión de la Universidad de Wittenburg Conquistar Franconia Reclamar las tierras fronterizas Rey de Polonia ¿Vale? Expandir al Bos von Betting Convertirse en rey Industrializar Sajonia ¿Vale? Un árbol quizá no excesivamente extenso Pero bueno Que a la hora de jugar con uno de estos países Pues quieras que no es bienvenido ¿No? Porque al fin y al cabo Le da variedad Y cada misión tendrá su relación histórica Que tampoco está mal Que se le dé esta profundidad Dice que Sajonia Tenía misiones propias Y que es uno de los países clave Del Sacro Imperio Romano Y bueno Un poco de De Trasfondo Histórico ¿Cómo no? Brandenburgo Prusia Disponible para Brandenburgo Y Prusia ¿Cómo no? Y vamos a tratar Un nuevo árbol Para Prusia Es de esperar Y bueno Que esto me da un montón de ganas De jugar De volver a jugar con Prusia Realmente Porque encima es súper tocho Como lo podéis ver por aquí ¿Vale? Reclamar Neumark La sucesión de Ansbach Conquistar la Sajonia Baja La Ambición Imperial Conquista de Vesfalia Conquistar Silesia Ejército Profesional Comerciar en Cantón Construir el Canal de Kiel La conquista de las Tierras del Rhin La Confederación Alemana O sea Que en poca poca broma Esto ya para entrocar directamente Con el Victoria 2 Y echarte una partida De puta madre ¿No? Y bueno Poquito más en realidad Nos muestran estos tres árboles de misiones Que insisto No son para tres países únicos Son para varios más Que bueno Tienen que ver entre ellos Y esto Quieras que no Pues le da más gracia Al Sacro Imperio De cada partida Es multijugador O de cada echar tú Una nueva partida Pues quién se iba a plantear Por ejemplo Volver a jugar Con el Sacro Imperio Con la de veces Que habremos jugado cada uno ¿No? Realmente con Con el Sacro Imperio Y a nivel un poco de meme Nos presentan un árbol propio Que han diseñado Para Dithmarshen Que es un poco El meme que está sustituyendo A Ulm ¿Vale? Para los que no estéis un poco O no estéis excesivamente Puestos En los foros Y el troleo De Paradox Pues Dithmarshen Va a conseguir un nuevo Árbol de misiones En ese sentido Creo que es un país Uniprovincial ¿Vale? Estilo Ulm Y bueno Que consigue básicamente Su propio árbol de misiones Como digo Con sus objetivos Y tal ¿No? Se casó una alianza PIA Relovar los like dealers Resistirse al feudalismo Proteger Prusia Derrotar a Dinamarca La guerra del campesinado Y había uno interesante Aquí al final del todo Que es los memes of production Que decían Los memes of production Son los medios de producción Ya sabéis Marxismo Tomar los medios de producción Esas cosas Lo están traduciendo Por los memes De la producción ¿No? Los memes de producción Hay que tomar Los memes de producción En fin Romper las cadenas Como Daenerys ¿No? Que quería romper las cadenas Pero eso se ha quedado Un poco pocho Final En el quinto capítulo De la temporada Por lo visto Pero bueno No spoilers please En fin Espero que os haya resultado Interés de Diario Desarrollo Por cinco sillas más concretas Hay ya Diario Desarrollo El ejército de Iron 4 Le voy a echar un vistazo A ver si lo puedo traer Porque lo que he visto Era que era mucho texto Así que a ver si lo puedo resumir De algún modo O a ver como lo puedo traer En fin chicos Espero que os haya resultado De interés Y poquito más Nos vemos en el próximo Queda mucho Hasta que se lance esta expansión Ya lo sabéis Dejo el armario abierto Fallo gordo Por mi parte Lo siento chicos En fin Nos vemos en el próximo Chao 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 un risco Gracias.